Estamos en una época de mucho calor, usted seguro está pensando en su fruta favorita, yo tengo la mía. Y les diría que el mango siempre ha estado en mi ranking, en mi top 3, por decirlo de alguna manera. Pero Tania Nibar estuvo en un lugar muy especial y nos trajo informaciones, además de una fruta demasiado deliciosa. Tania. María, entonces este mango, ¿qué crees que es? Bueno, si tú te descuidas aquí, bueno, encuentra dueños rápidos, eso te puedo garantizar. Bueno, yo te cuento que andaba por San Cristóbal, nosotros cuando hablamos de mango nos vamos a Baní, sin embargo en San Cristóbal también se produce mucho mango, Mariana, y este mango se está exhibiendo, este de maroteo, ¿tú sabes lo que es maroteo? Sí, bueno, del que tú te subes ahí, pam, 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 pam. Bueno, eso es que no es de tu propiedad, pero que tú pasas, está por ahí. Que tú, guap, llegaste, guap. A veces son árboles, árboles que están en lugares públicos también. No, no pasa por los cinti, caen los mangos, no los tomen. Exacto. Que están en el piso. Exacto. Este es uno de estos, este no es de exportación, pero ahí en San Cristóbal, en el Parque de Piedras Pivas, hay una feria que hoy que es viernes, pues les invito a que aprovechen, algunos que no tengan para dónde ir, pues esto es una buena ocasión para ir a conocer las diferentes variedades de mango. Allá, además de los mangos de exportación que tradicionalmente se exhiben en las ferias como estas, también hay mangos como estos que son, que se producen así de manera silvestre, vamos a decir, en propiedades que también los cultivan campesinos o simplemente en una mata, en una casa, también allá podemos encontrar estos mangos, que tienen otras características a esos que ya son cultivados en finca y que son para exportación. Vamos a ver la historia para que veamos qué es lo que se está exhibiendo en San Cristóbal. San Cristóbal es la provincia que más variedad de criollas tiene. Y dentro de la introducida tenemos variedad de Kip, variedad de Ken, Heidy, Springfield, Palmer, Tommy Akin. ¿De dónde vienen los productores que están exhibiendo? ¿De cuáles son? De los diferentes municipios de aquí de la provincia de San Cristóbal, tenemos Yaguate, Semana Santa, tenemos El Pomier, Atodama, tenemos Palenque, Najayo, Jaina, todos los municipios de aquí de San Cristóbal. Y del centro de San Cristóbal, municipio de Cabecera. Tenemos los rosas, que son los... ¿Qué son estos? ¿Son estos que están aquí? Son típicos de la rosa del sitio donde está mi finca. Estos se llaman rosas. Lo tenemos... ¿Cuáles son las bondades de este? Este es un mango escarnoso, no tiene fibra. Es muy, muy rico, muy dulce. Y es... O sea, tú no lo encuentras comúnmente. Aquí en San Cristóbal tenemos un mango que tú no lo vas a ver en ninguna parte del país. La dificultad usted como productora, mujer, que no se da mucho, ¿cómo se hace? ¿Cómo es la producción? Sí, tenemos dificultad con la moquita de la fruta, la cual estamos poniéndole... Son trampas, estamos echando productos. Pero la mayor dificultad es que después que uno tiene tanta producción y después que uno llega a hacer el proceso, entonces no tenemos la venta. Ahora nos hemos encontrado con esta mesa que dice mangos de maroteo. Yo sé muy bien lo que significa maroteo, pero aquí estoy con la persona que nos va a explicar, para los que no saben, ¿por qué mango de maroteo? Sobre todo para las nuevas generaciones del siglo XXI de jóvenes que toda esta cosa creen que se hace en el supermercado, no que se siembra y se cultiva. Y entonces el maroteo era una actividad natural de los jóvenes desde los años 40, 50, hasta finales del 90, del siglo XX, donde el muchacho vivía en cofradía, todos los jovencitos, los niños juntos, en familiaridad, iban a la finca, al conuco, al monte, a buscar los mangos para darse, como se dice, sus alturas y llegar a la una, a la hora tarde ya lleno de mango y tal vez ni se comían el arroz como habichuelas vacías que nos daban. Quise poner esos tres, pero después de todo lo demás, es el tradicional mango del maroteo. Desde el famoso mango vanilejo o puerto rico, ¿verdad? Hasta el tradicional mango largo o cosa de toro, para no decir la mala palabra o buena palabra. Y el mango cilindro allá, y el mango piña, que ya prácticamente ha desaparecido, esa mata, no te imaginas. Este es el piña. El famoso mango piña que de la zona de San Agüey, San Cristóbal, ya en extinción. Mira, esto es muy importante, especialmente para los productores informales de campo. Como te digo, los productores informales son aquellos que captan mango de cualquier variedad que se produzca, consumen y venden. Entonces, esa producción de mango no está organizada desde el punto de vista comercial. Bueno, ahí vemos los mangos. Tania trajo uno, pero se ha comprometido mañana a traernos más, porque con este calor... Bueno, María, mañana es sábado. Ah, sí, ¿verdad? Sí. El lunes. El lunes nos va a traer más, porque ya sea picadito, en una batida, siempre cae bien. Aunque hay una manera ideal de comer mango. ¿Cómo tú te lo comas? Yo le puedo dar el tutorial, yo soy bueno en eso. Dígame cómo es. Usted, si está en una mesa, se retira. Ok. Usted más o menos se encorva un poquito, cuestión de que no le chorre la ropa. Ok. Como que está comiendo un chisme. ¿Usted también tiene experiencia en eso? Sí, hot dog. Hot dog, corre, sí, hot dog. Chimmy no, María. Chimmy yo. Entonces, usted se come el mango así, de que no le chorre encima. Ajá. Sí, esa es la... ¿Pero se cuela? No, no, sí, pero eso es mínimo. Nada de picarnos. Que no le ensucien la ropa. Nada de picarnos. No, 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 pierde emoción. Ok. No es lo mismo. Y hay que dar. Si tú lo picas, alguien viene y tiene que darle. Pero si tú te lo comes así... Mira, eso es un análisis que yo no había hecho. Es un profesional. Un profesional. De lo maroteo, de lo que se encuentran en la calle. De lo que uno se encuentra, sí. Está bien. Bueno, invitarles, pues, que vayan para San Cristóbal, ¿usted? Claro que sí. Allí a comer mangos ricos. Oh, qué santo. Aparte de lo de Baní, que son deliciosos, también San Cristóbal tiene un producto genial. Santo Castro y de allá, que nos traiga unos cuantos, santo. Oye, puya y puya. Y Leonardo Mercedes también. Sí, exacto. Con otra gente de San Cristóbal. Sí, sí, sí. Que se manifiesten. Muchas gracias, Tati.